Fíjense, nosotros estamos hace muchos pero muchos años con esto de la televisión, la música, los espectáculos. En el año 1993 hacíamos un programa con mi querido Julio Ferrari, mi querido amigo Julio Ferrari, que se llamaba Así es mi pueblo. Y les decía lo del embustero, ¿no? Porque en ese momento él llegó a entrevistar realmente al creador, ¿no? Al que le dio el impulso y la popularidad a ese maravilloso tema. Jorge Machado, los dos de Arquino, ¿no? Julio Ferrari y Jorge Machado. Con ellos nos vamos en este primer programa del año, con dos buenos embusteros, ¿no? Así que fíjense en cómo se desarrollaba ese programa en el año 1993. Por mi parte les decimos gracias por estar y los esperamos durante todo el año, ¿no? Ustedes son siempre muy pero muy bien recibidos. En siete días estamos nuevamente con todos ustedes, con más Los Especiales. ¡Vamos, Julio! Último bloque y un cierre que ustedes ni se lo imaginaban. Con nosotros, Jorge Machado, conocido como el embustero. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Bueno, es un gusto estar acá con todos ustedes en Pilar nuevamente y, bueno, de alguna forma es mi pueblo porque yo vivo cerquita de acá. Somos vecinos, yo también. Somos vecinos. Somos vecinos de Derqui, nosotros nos conocemos de Derqui. Nos conocemos de Derqui. Bueno, con mucho cariño y para toda la gente de Pilar, bueno, y alrededor, no sé, a dónde llega todo. Sí, llegamos a Villarrosa. Beto, ayúdame. Ahí está. ¿A dónde? ¿A Villarrosa? Y los barrios de Pilar, bárbaro. Bueno, Villarrosa, el barrio del productor actual mío que es Juan Ramón. Juan Ramón, Juan Corazón Ramón. Juan Corazón Ramón tiene una quinta en Villarrosa, bueno, vecino de todos nosotros acá y, bueno, y productor mío del último trabajo que hice yo. Así que, bueno, el embustero. Bueno, entonces, música va. Que tú estabas harta de mentiras, yo me lo pude imaginar, un embustero fue tu vida, que solo te quiso engañar. Tú que ayudaste a mis canciones, amiga de mi soledad, me descubriste en otros brazos y te pusiste a llorar. Nada más. Fui un embustero que de puro machista, me creía que era un galán, un artista, que conquisto mujeres, inventor de placeres, y además me creía un hermoso elegante, y resulta que soy mentiroso y farresante. No me quieres ver más. Fui un embustero, nada más. Fui un embustero que era un galán, un artista, que conquisto mujeres, inventor de placeres, mentiroso y farresante. Fui un embustero, nada más. Fui un embustero, nada más. Fui un embustero, nada más. Me creía que era un embustero, nada más. Me creía que era un galán, un artista, que conquisto mujeres, inventor de placeres, y además me creía un hermoso elegante, y resulta que soy mentiroso y farresante. No me quieres ver más. No me quieres ver más. Fui un embustero, nada más. Me creía que era un galán, un artista, que conquisto mujeres, inventor de placeres, mentiroso y farresante. Eso es. No me quieres ver más. Fui un embustero, nada más. Que creía que era Que conquisto mujeres Invento de placer Invento de placer